Señora, ¿qué le han prometido ahí darle un lugar donde, plan? Sí. ¿Y qué dice usted de eso? Está bueno, o quiere irse para allá con ellos. O es grande el terreno, yo no sé, va, porque no conozco, no he ido, va. Pero a mi criterio, a mi criterio es mejor construir en el terreno de, de su, de sus familiares, va, porque. Miren que yo al principio, pues, estaba un poquito con miedo, cuando yo no lo conocía, Don. Pero, doy cuenta que es, también yo no lo conozco, va, Don. Con mi hija, sabe, Antonio, creo que me dijo que se llama. Y, pues, tal vez Doña Cata está en este momento, molesta, pero al rato se le va a pasar. Porque, miren, ya Cata, nosotros ya el lunes queríamos comenzar. Pero si están las cosas así en que usted no está segura que si quiere ir para allá, pues, entonces no se va a poder. Una, y otra es que tampoco, ella me decía ahí, en el audio de que le demos el dinero en efectivo. Pero, eh, el dinero en efectivo no se lo podemos dar, a menos que las personas donantes decidan que sí. Porque no es solo una persona. Si las personas donantes dicen, está bien, no hay pena, déselo. Pues, yo vengo y aquí está Doña Cata. Si la que donó mil, el que donó mil novecientos, se pueden traerse, pues, aquí está, diecinueve, diecinueve, ahí está. Pero yo lo dudo, porque el plan es para su casa. Para sus hijos. Las personas que se han comunicado conmigo, me han dicho, Mari, yo lo hago por este par de muchachos que son indefensos. Ellos, aunque quisieran levantarse, aunque quisiera ver, no pueden. Entonces, y por Doña Catalina, que también le tienen mucho aprecio y no quieren que ella siga así, traumada, llena de problemas. Entonces, eso, por eso es que las personas han decidido apoyarla y ver qué se hace por ella. Porque realmente le tienen aprecio, pues. Sí, claro. Y qué dice Rigo al respecto? Queremos escuchar a los muchachos también porque Israel es el que más platica y él siempre ha dicho en los videos yo quiero la ayuda. Y que ahorita les digamos ya no. Hombre, es como como darles una muy mala noticia a ellos. Para no sé qué dice Rigo. No quiere platicar. Vamos a aquí a Israel. Israel está llorando. ¿No está llorando, Israel? Me agradecido que hagas a la casita. Pero mire, ¿por qué dice Rigo? Me agradecido porque como la gente digo yo ese día yo quisiera que me ayudaran, pues. Para hacer para hacer la casita, pues, para que puedan levantar la casita allá. Decía yo que Dios me ayude a las personas allá que trabajan. Estaba diciendo yo ayer que Dios los ayude y que Dios los proteja allá como están ellos allá trabajando. Les dije yo ayer que los voy a poner en oración a toda la gente de los estados, así como les digo yo siempre. Que Dios me los proteja allá y que me los guarde así como los tiene trabajando, así como los apoya a trabajar allá en su trabajo. Quisiera yo esa ayuda, pues, para levantar esa casita. Yo así, yo así pienso, porque por mí no me puedo ni mover, no me pongo, no me pongo a hacer a un lado ni a otro. Quisiera esa ayuda, yo. Ya no sé qué ver llorando a Israel por lo que está pasando. Yo tampoco quiero que digamos no se va a hacer. Yo quiero que sí se haga. Está tranquilo, Israel, no llores. Es triste ustedes estar uno así en una condición como la que está él. Y como siempre lo han hecho en los videos, si él estuviera bien de salud, pues no estuviera aquí. Estuviera por ahí con los amigos después de trabajar jugando pelota. Tampoco una carta estuviera así. Yo se nos agradezco a la gente que me ayuden, que me sigan ayudando, que miran cómo me encuentro. Quisiera que algo me ayude, que me apoyen a mí. Yo les doy gracias a la gente que me apoyen. Yo digo que hay que hacer la casa. ¿Ya ve, doña Carmen? Bueno. ¿Y ahora? ¿Qué dice usted de eso? Porque se da cuenta hay necesidad. ¿Y verdad? Son muchachos lo necesitan, doña Carmen. El dinero en efectivo uno teniendo el piso en la mano que ya compra esto y se lo acabó. Se termina todo. Se termino. Entonces, aquí lo que quiere es hacer lo que se había planeado. Y pues ya hemos escuchado ya las palabras de su yerno y de su hija. Y ellos están como usted, doña Cata. Tal vez, doña Cata, es un momentito de enojo. Miren, yo les voy a decir que hagan benojos en todos los hogares hay. Incluso... el hija, ya le lo ha dicho el hermano. No sos así. ¿Por qué sos así con mi mamá? Ya le lo ha dicho. Pero, ¿sabes? Me miren una basura aquí. Mira yo a la gente con sus mamás. no son así. No son así. Está bueno. Lo van a hacer y lo hagan en la casa. No, pero, pero la cosa es, miren, hay otra cosa también. Lo que queremos es que usted se vaya a vivir allá. Pero imagínese si hacemos la casa y a la hora usted no se va a querer ir a vivir allá. Entonces, y sus hijos sí y usted, ¿no? Sus hijos quieren su casita. No, van a hacer. Y, y, pero, y si usted en eso va a decir, no, no me voy para allá. Entonces, ¿cómo los muchachos van a ir si prácticamente sus hijos dependen de usted? Dependen de usted, de que, de que usted esté al tanto de ellos y imagínese, ¿verdad? Ellos necesitan de su apoyo. Él lo hace. No queda muy convencida doña Cata. Es complicado a veces cuando algo está pasando así y como yo iba a decir, ¿verdad? problemas en los hogares siempre hay. Aunque sea una pequeña discusión, hay. Hasta en la Biblia ahí se va a ir aos, pero no pequeis, dice. Ni se ponga el sol sobre vuestro enojo ni de ahí lugar al diablo. O sea que todos nos vamos a enojar, bueno. O sea, doña Cata, nosotros nos enojamos en la casa también, mamá. Sí. Pero cuando yo sé que, que yo tuve la culpa de la marica. Venía enojada, mirémos esto, le digo, yo sí, gato. Y así vamos para adelante, no puede estar uno enojado todo el tiempo ni acá. Tal vez su hija tal vez en algún momento, digo, ella estaba ocupada con sus quehaceres y tal vez le quiso, sin ofenderla, ya se sintió, pero, pero, nosotros deseamos lo mejor, que haya unidad en la familia. y gracias a ella, el señorón aquí, pues, que no, imagínense si, si es que tal vez él fuera una mala persona, si hubiera ido a esconder y en ningún momento hubiera aceptado hablar, mucho menos que grabáramos aquí en su, en su casa, fue. Ajá. Yo dije, cuando venía al camino, le dije, Marita, lloviendo, recio, a veces Uña Cata no está con sus cosas afuera mojándose, pero, gracias a Dios, no es así. Entonces, Uña Cata, tranquila, ya no sigue enojada, porque, yo no estoy enojada, yo cada vez que vengo, yo no vengo a enojar, pero, cada vez que venga, a ver, es por qué me vino, yo sé que así me hacen allá, pero, es por qué, me viene, me arrepiente, para qué. No, no está conforme, jajaja. Ahí lo van a hacer, porque los varones quieren la casa, no quieren la casa. Ahí está, pero, por parte de usted, no. Que no hagan la casa. ¿Qué saben ustedes, si estoy un mes, también, un rato, para las canillas? Hombre, no queremos que se pase en la carta. Queremos que usted tenga más vida, que tenga salud. No queremos que usted se muera, pues, miren, cuando, ella estaba deseando matarse, y le digo, doña Cata, no hombre, Dios le va a resolver sus problemas, tranquila. Y, y mire, Dios la está, Dios la está respaldando, usted se ha dado cuenta, ya la gente, le mandó sus vidas, su ayuda, y ahora están pensando en una su casita, pero, si usted dice, ay, que se vayan los patojos, yo no me voy, ¿qué van a hacer ellos solos? Se van a morir de la tristeza. No, mami, que no me voy, que no se haga a la casa, bueno, pues, vamos a dejar este video por acá, y, pues, comenten ustedes, hay amigos, que piensan ustedes sobre este tema, si creen que es correcto construir, o a lo mejor en otra parte, porque lo que queremos es que sean para beneficio de ellos, pero si al final, doña Cata, no se va a querer ir, como que no hicimos nada, bueno, vamos a dejar así esto, vamos a dejar así esto, a ver qué, qué hacemos, vamos a dejar unos días más, digo yo, para que tal vez, las cosas mejoran, y encontramos un lugar adecuado para poder hacer su casita, pero yo, yo, cuando no quisiera hacer su casita, allá donde fuimos a ver el terrenito, porque, está bonito para vivir ahí, y lo que queremos es, para que ellos estén bien, pero, depende de ella también, entonces, muchas gracias, muy amable, por estar ahí, aquí con nosotros, muchas gracias, a la Angelica, a Fue de Rigo, y, a Fue Israel, gracias, cuídate, y, y vamos a seguir ahí, a ver qué vamos a quedar, y, si doña Cata, cambia de decisión, pues, les vamos a informar, en otro video, pero, ya, yo ya quisiera empezar, porque está lloviendo demasiado, y en cuanto no lleno, mucho mejor, va, pero, vamos a dar unos días más, para, para ver si todo mejora, así que amigos, buenas tardes para todos, gracias a Dios, la lluvia calmó, se quitó por completo, y ahora nosotros regresamos, sí, gracias a Dios, hasta la próxima amigos, de noche, adiós,